Música 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 Aparte te uso de esas gafas que tengo O vintage Sí saco y gafa ¿Saco? Que Dios sea pija de mi Pucho te dice encima Música Música No, no, no. Tuve que ser el más campeón y el último gran perdedor. Tuve que vermelas con Dios y con toda tu familia. Tuve que cancelar el plan y creer en la reencarnación. Tuve que componer en dos y soltar el leño al tiempo. Tuve que soñar con tu olor y aguantar domingo solo. Tuve que replantear el fin y pensar a corto plazo. Tuve que aprender a dormir y llegar tarde a almorzar. Tuve que apagar el motor y callar la radio a tiempo. Tuve que apagar el reloj y confiar en el instinto. Tuve que vermelas con Dios y tuve que desnudarte. 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 para otro tema y todo, mirá.